Esta Voltum tiene un problema en el tablero, y el día de hoy intentaré repararlo. A momentos el tablero se apaga o solo enciende por unos instantes marcando caracteres extraños o incompletos. Comienzo a desarmar todo y una revisión rápida de encableado me indica que la falla se encuentra adentro del tablero. Inspecciono la tarjeta de circuitos y encuentro tres puntos donde existe corrosión, en el integrado principal, al pie de un electrolítico y en un resistor de superficie. Comienzo por retirar la corrosión cepillando con vinagre y posteriormente retirando los residuos con agua y alcohol y subropílico. Realizo una limpieza profunda sumergiendo la tarjeta en una tienda ultrasonica, para finalmente retirar los residuos de pasta fundente que pudieran estar causando algún cortocircuito. Después de eliminar la corrosión, será necesario colocar un par de puentes para reparar las conexiones perdidas, comenzando en C2 y repitiendo el proceso en R9. En este momento, ya realicé la limpieza de la tarjeta. Arme e instale el tablero para probarlo. Funciona. Entonces lo que sigue es prevenir que esta falla se repita de nuevo. Lo que voy a hacer es volver a desarmar el tablero y recubrir la tarjeta completamente con barniz para el hambre magneto. Una vez endurecido el barniz, probaré que todo funcione correctamente, ensamblaré de nuevo y quedará lista la motocicleta. Gracias. 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 Gracias.